Buenas noches hijo de re mil putas Y la concha de la lora Y la concha de la lora Nosotros somos zapatillas con caca Desde Santa Fe Vinimos a tomarle el pelo Porque son todos unos hijos de mil putas ustedes No me gusta la cara de ninguno de ustedes tampoco Y somos la mejor banda de todas las bandas que va a tocar esta noche ¡Vamos! Y al que no le gusta, allá tiene la fuerza Y que se vaya ¡Vamos zapatillas! ¡Vamos! ¡Llegó la hora ya de festejar! Ya no me vale la piedra Que sólo caer en aje de sol Que sólo me interesa a tu amor Y ahora, ya no puedo parar, mientras voy a quitar, desde que estoy acá, a volar al mar del mar, a volar al mar del mar, a volar al mar del mar. Y ahora, ya no puedo parar, desde que estoy acá, a volar al mar del mar, a volar al mar del mar. Y ahora, ya no puedo parar, mientras voy a quitar, desde que estoy acá, a volar al mar del mar, a volar al mar del mar. Y ahora, ya no puedo parar, sino que voy a quitar. ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! ¡Fuck up! Tiene buena pared de salud porque viene con esto. Y en el próximo día estamos iluminados por nadie. Estamos iluminados por los iluminatis. ¡Bandas! ¡Bandas! Nena, yo te amo, nena, oye, je, 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 je. Y no vas a mirar y yo no sé, je, 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 je. Pero no te amo a ti, ya lo sé, je, 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 je. Y no vas a mirar y yo no sabés, je, 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 je. Cuando salgo a la noche con los pibes de cosas La veo a la cita, la quiero ganar Esa nebola, mostrando el culo Mostrando la cena, la quiero coger Pero no se preocupen en la masa Yo solo quiero la casa La noche me detengo en el barrio del mar Y me barrio pensando en vos Cuando salgo a la noche con los pibes de cosas La veo a la chica, la quiero ganar Esa nebola, mostrando el culo Mostrando la cena, la quiero coger ¡Aaah! 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 Nosotros nos tocamos de memoria Nosotros nos tocamos como un relojito Nosotros nos tocamos con el metrónomo En realidad esa pastilla con canta hace playback ¡Aaah! ¡Aaah! No se nos tocamos con el metrónomo Y como barco ya viene a hablar Pero la esquina de la escena de los pibes de cosas Que hace y gese los que hace con color Lo que me da vez en los calles Me quiere me ganar La quiera no importa nada desde que tome hoy ¡Aaah! Paco Bacudo 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 ¿Vos querés hacerlo, por favor? Sí. Pero hombre, tenemos un tema acá. Dale, dale. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a los que les gustó y los que me están poniendo acá. Muchas gracias a los que les gustó y los que me están poniendo acá. Gracias a los que les gustó y los que les gustó y los que me están poniendo acá. Y no me importa nada porque es la voz. No me importa nada. Solo de pancón, ya me fui de casa Tráñenme que la escuela, cruzando por la calle Solo con mi guitarra Solo con mi guitarra Solo con un pelo Y no me importa nada Solo con mi guitarra Volando a la calle, no perdón en tolera Mi vieja me barrera La gente la quiera No me importa nada Porque no hay bandón No me importa nada Solo esa voz Ya me fui de casa Tráñenme que la escuela Me ando por la calle Solo con mi guitarra Solo con mi guitarra Solo con un pelo Y no me importa nada Solo con mi guitarra Solo con un pelo Solo con un pelo Y no me importa nada Solo con mi guitarra Solo con mi guitarra El關 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 ¡Muyo! A veces tengo que estar hoy en la cabeza de la bola A veces vuelo largo, moviste la cuadrada Nada de que importa, porque no sepanos No podrás entenderlo, es por el farabón Haciendo comentarios de discriminación A quien no lo le gusta, porque no es mi caso ¡El Paz murió! ¡El Paz murió! ¡El Paz murió! ¡El Paz murió! ¡El Paz! A mí no me importa Mi el Paz murió ¡El Paz murió! 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 ¡Todo cierto мир ¡Es de ser energía en la voz! A mí no me gusta ¡Se cruzó las cosas! ¡No hay nada más triste De ayer que me sirvió ¡El Paz murió! ¡El Paz murió! ¡L agent! Y eso es para vos, los libres, los cabos, los desejan y los mandatos ¡Es Paz Murió! 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 ¡Zapatillas, botéchas arriba, la vida en manos y escabias! ¡Es Paz Murió! ¡Es Paz Murió! ¡Es Paz Murió! ¡Gracias por ver el video! 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 El papá es una mierda ¡Mierda, mierda! ¡Todo soy una mierda! ¡Todo pesa! ¡Todo de mi puta! ¡Hey Tom! ¡Mierda se los colos! ¡Ajá! ¡Mierda se los colos! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Qué buenas noches! ¡La concha de su hermano! ¡Gol! ¡Eres unión todo! ¡Buenita! ¡Ajá! ¡Conoció el cuantón! ¡Como la comandilla! ¡Haciendo el cobertín! ¡En tu monopono! ¡Y escuchando el patín! ¡Con tu familia! ¡Me has quedado! ¡Y tu amigo! ¡La niña te la da! ¡Fue anda por años! ¡Y siempre va a reanlo! ¡Sorre en el trato! ¡Y en todo el miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se te saldrá! ¡Ay, ay, ay! ¡La broma se cambia! ¡Como parecerá! ¡Cado con patrociná! ¡Aaah! 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 ¡Esta vida le repite vos! ¡Dale! ¡Que la fuerza es maldón! ¡Aaah! 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 ¡Lleva lo que sos! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjete pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡La vare своей, caño la parrociná! ¡Ay, ay, ay! ¡La vare красивón! ¡Dejese parlar! ¡La vare buoyeterás! ¡Gracias! 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 ¡Queremos los chili peppers! 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 ¡Queremos los тоже! ¡Queremos los chili peppers! ¡Gueremos los Det две de customer com Forest! ¡Queremos los Приветos! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero, pero se parece a uno de ellos, uno de ellos, este no es un tema, pero no vallo, no vallo, pero se parece al abenicio de las pastillas del abuelo. Esta es la torta de castigueros, pero se parece a un pelicero, estas son las venas de las tortas, pero parecen una. La torta de castigueros Mierda, mierda, tu sistema peta, mierda, mierda, no me gustan tus reglas. Van de socialistas y son puros fascistas, demuestran la izquierda, pero son de derecha. El mundo es dinero, la cárcel para pobres, la vida es un invento, la iglesia es todo un cuento. Son todos basura, chupenme en un huevo, liberen a los presos y váyanse a la mierda. Mierda, 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 tu sistema peta, mierda, mierda, no me gustan tus reglas. Mierda, 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 mierda. Fosilidad te encierra en un solo pensamiento La gente te limita, siempre te imagina Son del patriarcado y del capitalismo De un lado equivocado, son el enemigo Me quieren vender algo que ya vino hecho Pero yo no compro, no consumo una mierda Mierda, mierda, tu sistema peta Mierda, mierda, no me gustan tus reglas Mierda, mierda, todo es una mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Gracias.